Hoy vengo a hablarte de teléfonos, pero de esos que son buenos de verdad. Y sí, como ves en el título de este vídeo, son smartphones de gama media, pero son los mejores de todo el 2023. De los que sí, puede que pagues un poquito más, la lista está, de entre los 350 a los menos de 500 euros, quizás algo más caro que el típico teléfono de gama media, pero créeme, estos merecen la pena, porque pagas ese poquito extra, te llevas características dentro de la gama alta, y no exagero. Aún así, si te parece quizás algo aro, tranquilo, porque al final de este vídeo, te recomendaré y te contaré cómo comprar teléfonos, quizás, por debajo de los 250 euros. Así que sean estos o más económicos, quédate, porque hoy vamos a ver auténticos telefonazos, y a precios increíbles. Así que vamos a conocerlos. Y te comento, tengo cuatro de ellos, son cuatro modelos, pero los primeros dos están empatados en el puesto número 3. Medalla de bronce, compartida, para empezar, con el Xiaomi 13 Lite. Un teléfono que me gustó bastante, y que ahora ha bajado 100 euros su precio, y se me hace mucho más interesante. Aún así, te encuentras un modelo que está realmente bien conseguido. Para empezar, el diseño es espectacular, parece un teléfono de gama alta. En potencia no es el mejor, pero sí que es de los mejores que te puedes comprar, ahora mismo, por su precio. Así que no está nada mal, y tanto para tareas del día a día, como para trabajar o para jugar, el teléfono puede con todo y prácticamente le sobra. La batería es muy buena, la verdad, y carga a un nivel realmente rápido. Y la pantalla está a un punto muy bueno, quizás demasiado para el precio. En este punto, destaca y mucho. Único punto, no negativo, sino no tan bueno, el apartado de las cámaras. Que no está nada mal, pero quizás sea el peor o el segundo peor de este top. Aún así, no te engañes, la cámara no está nada mal, y es mucho mejor de lo que puedes creer. Te digo, costaba 500 euros de lanzamiento, y se puede comprar por entre 400 y 415 euros. A ese precio, sí, me gusta mucho y lo veo muy recomendable. Pero aún así, es bueno un telefonazo. Y es el peor del vídeo de hoy. La cosa sigue mejorando, aunque tampoco mucho, porque también casi empatado en el puesto número 3, tenemos al Samsung Galaxy A54. Un teléfono que ahora sí, te lo puedes comprar sin ningún tipo de miedo. Puesto que lo tengo aquí como el teléfono imperfecto más perfecto que hay. Esto, que parece un intento mío por ser poeta, bastante triste, por cierto, es, aún así, creo la mejor forma de definirlo. Un teléfono que no sorprende en nada. Por ejemplo, lo ves y el diseño es muy normal, no hay nada espectacular. Aún así, pues no está mal, ni bien ni mal. Bueno, y ya está. Después, dentro de él, la potencia, pues es quizás, quizás no, es el teléfono menos potente de todo este top. Aún así, es lo suficiente para que en la sencilla el teléfono vaya perfecto, le sobre, y ya estarás algo más complicadas. O hasta jugar, pues oye, aún se defiende, por lo que no es el mejor, pero el nivel sigue siendo bastante bueno. Te aviso, que sea el peor, no lo hace malo. Simplemente es que el resto son buenísimos. Y este está muy bien. No solo eso, la pantalla está a un nivel realmente bueno, lo que te esperas en un teléfono de este precio y de gala media, así que sin problemas. Y en cambio, los últimos dos puntos son buenísimos. La cámara es mucho mejor de lo que aparece, quizás de las mejores de todo este top. Y no solamente porque en fotografía sea bueno, sino porque en el punto más olvidado en teléfonos calidad-precio o baratos, que es el vídeo, este puede que sea el mejor vídeo de todo el top, el teléfono que mejor graba. Así que quizás la mejor cámara en todo no, pero sí la más completa. Y la batería es buenísima. Eso sí, su punto negativo es que la carga es bastante lenta, rondando pues unos 30-25 vatios. Así que aquí sí que es el peor. Te digo, en la carga, la duración es buenísima. Y quizás lo que más me sorprende, más de ponerlo por encima del Xiaomi 13 Lite, aunque están los dos en el puesto número 3, es que tenemos dos puntos que me parecen increíbles. El primero es el apartado del software. Este es el teléfono de gama media y del top y del mundo, con mejor soporte de todo el mercado. Cuatro años actualizando. Y además encontraremos protección IP67 frente agua y polvo. Estos son características de gama alta en un teléfono de gama media. Y no solo eso, en un precio que cuando salió a la venta costaba 500 euros. Y lo he visto hoy en Amazon por 360 euros. Es lo que dije al principio al hablarte de él. Ahora te lo puedes comprar, sin dudas, un teléfono que no es el mejor, no sorprende en nada, pero todo lo hace bien, es confiable y a ese precio. Es el más barato de todo este top. Si pensabas comprártelo, puede que ahora sea el mejor momento, porque a ese precio es un telefonazo. Y lo recomiendo de manera ultra recomendada, en serio. Aún así, el top debe seguir y te aviso, el nivel ha subido. Pasamos ahora a la medalla de plata. Puesto número 2, para el Poco F5. Lo digo ya, un teléfono que me ha encantado. Que tiene un precio justamente en el medio, de entre el más caro y el más barato. Pero es que es espectacular. Un teléfono con mucho más contrastes. Por ejemplo, lo ves y está bien construido, pero sin más. Parece un teléfono de gama media. Pero por dentro, está mucho más cerca de la gama alta. Especialmente por su Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Un procesador que parece de gama media, pero después lo utilizas y es de gama alta. Tiene poco que envidiar a smartphones el triple o hasta cuatro veces más caro. Una potencia para que en el día a día el teléfono huele, hagas lo que hagas. Pero después, para trabajar, para tareas complicadas. Incluso evitar un vídeo simple, redes sociales o hasta más complicado y jugar. Te sobra la potencia de teléfono mucho más avanzado y mucho más alto de lo que debería por un precio tan económico. No solo eso. La pantalla es buenísima, es fluida, es grande, es rápida. Y entre el brillo, el color y el contraste. Una pantalla de calidad, confiable, de un nivel realmente bueno. Igual que los mejores teléfonos de la gama media. Además, la batería es buenísima, de las mejores y con diferencia de todo este top. Y además se carga a 67 vatios, por lo que en algo más de 30 o 40 minutos tienes la batería al completo en el teléfono. Quizás su punto negativo sean las cámaras, que son quizás las peores de todo el top. Ciertamente, no malas, pero sí, la peor por su precio. Aunque ya te digo, que no te engañe, tampoco es mala. Pero hay un truco. Con la Gcam, que por cierto, si quizás tienes un POG F5. Hice un vídeo de cómo instalarla y el cambio es bestial. Con eso ya se cambia todo. Si le metes un poquito de mano y lo tocas, tienes un teléfono por su precio prácticamente perfecto. Estamos hablando de unos 430 euros. Aunque ya lo he visto por debajo de ese precio, por unos 390 más o menos en Amazon hoy mismo. A ese precio, si por 430 era bueno, ahora es buenísimo. Un teléfono para darle caña a todo, hoy y durante muchos años más. Porque por la potencia que también te mide la vida útil del teléfono, tienes smartphone para años. Hasta ahora, el mejor de todo este top. Y digo, hasta ahora, porque se viene el bicho. En el puesto número 1, te hablo del OnePlus Nord 3. Quizás el teléfono más desconocido, la marca más minoritaria, menos por la gente que le encantan los teléfonos, como me ocurre a mí. Pero te digo, es una joya que quien se lo compre. Se lleva el mejor teléfono, quizás, que he visto en años. Aunque antes te diré un pequeño mediano honor. En el puesto número 2, 1, aunque ya veréis por qué no lo he incluido, te hablo del Pixel 7. Un teléfono que me encanta, que por ejemplo, igual que el Samsung, también tenemos protección IP enfrentada y polvo, 67. Además, tenemos el canal ámbrica, algo casi imposible en teléfonos de gama media. Y es, con diferencia, el teléfono con mejor cámara del mundo a ese precio. Eso es exagerado. Una cámara tan buena como un teléfono de gama alta de 1500 euros. Y no exagero. Y eso sí, no lo incluye en este top, porque está justamente por encima de los 500 euros. Aún así, si por casualidad, te quisieras gastar ese extra, unos 10 euros más, si te lo compras, no es el más potente o con mejor pantalla, ni mejor batería, pero por la cámara, es bestial. El mejor teléfono que te puedes comprar. En serio, a ese precio no te imaginas las fotografías que hace y el vídeo. Es espectacular. Aún así, lo mencioné porque no cumple las características, pero hoy es interesante. Así que pasemos al que te dije antes, OnePlus Nord 3. Agárrate, porque es un espectáculo. Para empezar, ¿lo ves? Y sí, también parece un teléfono normal, sencillo. Pero casualmente cuenta con los mejores marcos en pantalla que he visto en un teléfono a estos precios. Es casi un gama alta, pero además está construido como un gama alta de verdad. Cristal aluminio. Un módulo de cámaras discreto. Tenemos un flash que ilumina bastante. Un diseño bien construido. Alert slider y puerto infrarrojos. Pero es que por dentro es aún mejor. Lo que monta es un MediaTek Dimensity 9000. Un procesador más o menos a la par del Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Así que sí, potencia de gama alta, pero sin duda. A un nivel, para cualquier tarea, es que vuela. Encima el software Oxygen OS, que es casi color OS, va perfecto, rapidísimo. El teléfono más fluido que he visto de todo este top. Pero es que además le echa la mano encima a teléfonos mucho más caros. Rinde a un nivel que no te esperas. En serio, es potentísimo. Pero es que además, la cámara es quitando el píxel que no entra en el top. Porque hace un poco de trampa. Este es el teléfono con mejor cámara de todo el top. Cuenta con tres. Principal, gran angular y modo macro. Pero la importante, la principal, es la Sony IMX890. Esto es directamente un sensor, una cámara de gama alta. Puesta en teléfonos como el Xiaomi 13 o la OnePlus 11. Que de lanzamiento rozaban casi los 1000 euros. Y este lo trae dentro de él. No solo eso, la pantalla es buenísima, con diferencia, la mejor de todo el top. Resolución 1.5K, AMOLED 120 Hz, se ve y va espectacular. Como dije antes, y con diferencia, la mejor pantalla de todo el top. Y está mucho más cerca de los mejores teléfonos en la gama alta que de su precio. En serio, esta pantalla a la vez y es bestial. Un cambio que se nota. Y encima, la batería no solamente es buena con 5000 mAh, sino que además, con diferencia, es de todos el que más rápido carga, con 80 vatios. Que en menos de media hora, el teléfono está cargado completamente al máximo. Así que por esto y todas las características, el OnePlus Nord 3 se me hace el mejor teléfono que hoy por hoy te puedes comprar, ya que su precio es de 450 euros. Y te digo, por ese precio, la pantalla la montan teléfonos de casi 600 euros. La potencia, teléfonos de 1000 euros. Las cámaras, teléfonos de 1000 euros. Batería y carga, también teléfonos de 1000 euros. Y este, cuesta menos de la mitad. Así que sí, no será tan bueno como esos en todo de los 1000 euros. Pero sumas todas las características, y si costara 600 euros, aún así, sería recomendable. Y cuesta 450. En mi opinión, si buscas el mejor teléfono que hoy por hoy, y a este precio te puedes comprar, OnePlus Nord 3, medalla y corona de oro. Una auténtica bestia. Y tranquilo, porque no me olvidé de ti. Antes, al principio de este vídeo, te dije que los teléfonos son buenos, merecen la pena. Pero quizás busques algo más económico, es normal. Y también hay telefonazos. Hace solamente unas dos semanas, o menos de un mes, y hice un vídeo que te dejo por aquí con otro top. Pero de teléfonos, por menos de 250 euros. A ese precio, también hay opciones increíbles. No como estas, pero sí mucho más baratas. En serio, si vas a un buen teléfono, y aún más económico, yo iría a verlo por aquí. O si no, por aquí, nunca me acuerdo. Y si no los encuentras por ahí, estará también el link en la descripción, o el comentario destacado de este vídeo. Sea como sea, baja aquí, vas a encontrar el enlace del vídeo, o de cualquier teléfono que ha aparecido hoy, y el mejor precio. Aquí abajo pones siempre los enlaces, con las mejores ofertas. Y te aviso, cada día cambian, se actualizan, y puede que mejore. Por lo que quizás, mañana, o dentro de una hora, los teléfonos de hoy, estén incluso más baratos. Compres o no, quizás por conocimiento, o por recomendarlo. Te invito a que bajes, hagas clic y los veas, porque hay telefonazos, y aprecio, cada día más económicos. Yo, si fuera tú, lo haría. Pero bueno, ya lo sabes, eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te comprarías alguno, o dos más económicos? Sea como sea, coméntame, que te quiero leer. Y por llegar hasta aquí, te quiero hacer dos regalos. El primero es mío, lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar. Pero mi segundo regalo, lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí, arriba, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.